Ahí le va para las calles de Chihuahua, que bueno, para las calles de Chihuahua Fuerte elizo, gracias ¡Vale, Freddy! Como me gustan los ojos de esa morena No malda miro y se me regocije el alma Allí ya nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no recuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechiamas en tus cariñosos brazos Mejor prefiero que me dieras de palazos Antes de verte en brazos de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechiamas en tus cariñosos brazos Mejor prefiero que me dieras de palazos Antes de verte en brazos de otro querer Con la gente de Chihuahua complaciendo ¿Cuál sigue?